Muy cerquita de lo que es la ciudad de Fraiventos, está el frigorífico Anglo. Yo creo que la identificación del, no diría del departamento, pero sí de Fraiventos, es el Anglo. Y en este lugar, hoy conocido como el frigorífico Anglo, fue donde comenzó la revolución industrial del río de la Plata. Había trabajo las 24 horas al día. En el tiempo de los ingleses, 24 horas al día. Era una familia grande. Y el respeto que nosotros teníamos con los ingleses, era mayor el de los ingleses con nosotros. Y yo nací acá. Y acá muero. Gracias. 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 Gracias.